Busca que estos cachorros sean adoptados. La tarea no es fácil, no es suficiente para solventar los gastos del refugio. Me echaron piernas, brazos, para mí es muy difícil caminar. Consultarle a don Apolinar si es su voluntad contraer matrimonio civil con doña Angelina. La tarea no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Llega a su trabajo alrededor de 6, 6 y 10 de la mañana. La última vez que la vieron fue a las 7 y media de la mañana. De ahí ya nadie sabe nada de ella, nadie vio cómo desapareció. Realizaron el reporte en Capea por haber desaparecido en la Ciudad de México y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el programa Odisea para Personas Desaparecidas, pues reside en los héroes de Cámac. Las cámaras de C4 no sirven. Una, la donde se señala, donde está su punto de trabajo, no sirve. Y la otra cámara apunta hacia el flujo vehicular, entonces no se ve nada. Mi hija es una persona muy, muy de familia, es muy buena madre, muy protectora. Perdón. Muy preocupada por todos. No es amiguera, no es fiestera. Le gusta mucho convivir con sus hijas, ella iba mucho al gimnasio con ellas, salíamos todos juntos. Comenta que las autoridades hasta el momento no le dicen nada. ¿Cómo pueden tener el corazón de dañar a la gente que se dedica a trabajar? Que es gente de familia, que es gente de su hogar, de su casa. Jamás pensé vivir esto. A veces pienso que es un mal sueño. Mide unos 54, tiene ojos verdes, el cabello lacio bajo del hombro, es delgada. Por ello solicitamos de su colaboración para encontrar a Elena Liliet Álvarez López. Si usted la ha visto, comuníquese a nuestro teléfono, 5166-2313. Ricardo Zolabac, a quien corresponda. Buenos días, señor Garralda. Mi nombre es Fidel Estrada Benavides y vengo de Ciudad Lázaro Cárdenas a solicitar su apoyo para una demanda que puse en contra de Petróleos Mexicanos y el sindicato de la sección 10 porque yo soy trabajador petrolero de Ciudad Lázaro Cárdenas. La demanda la puse por derechos de antigüedad en una plaza vacante. La puse en la Constitución 30, de ahí me pasaba en la Coatzacoalco hasta la 38. Laudo lo gano, sale a mi favor. El sindicato se ampara. Y ahora resulta que las nuevas leyes piden más requisitos de los que yo reuní y sale en contra mío. Y por eso yo vengo a solicitar su apoyo. Tengo 13 años con mi problema y tengo 30 años trabajando en Pemex. Muchas gracias, señor Garralda. Espero su apoyo. Lo hizo en la Junta de Conciliación de Morelia. Y ahora lo mandan a Coatzacoalcos. ¿Es para que se canse? ¿Para que no encuentre la solución? ¿O porque así es el procedimiento? Alguien que está en un problema laboral, pues evidentemente no va a tener dinero para los traslados de entrada. Ahí ya está la parte del primer principio de injusticia. Y perdió el caso que llegó hasta Coatzacoalcos. No, hombre, está rudo esto. Ahora Cervantes Martínez, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo. Necesitamos de tu apoyo y de tu orientación. Parece que en la primera instancia ya se ha perdido todo, pero creo que podemos conseguir todavía algo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues hoy serán atendidas las casetas en el interior. Vamos a estar en el interior porque está esa lluvia mojatarús, que está poquitita la lluvia y si no, no me mojo y te empapas más que en un aguacero. Vamos a estar, hay una zona de protección que estamos tomando en este momento para atender a nuestro público que ya llega ahora, para que no se nos mojen y las entrevistas las va a hacer Constanza allá afuera en una zona protegida también. Bueno, mientras tanto vamos a Xochimilco. Xochimilco perdió las fuerzas para caminar, perdió toda la fuerza para poder caminar por la picadura de una araña. Ojo. La picadura de una araña se transformó en una pesadilla para este hombre, así lo comenta una de sus hermanas. Él no se dio cuenta, sino nos dimos cuenta porque él tenía un absceso en el codo. La inflamación en el codo de Antonio Teniers Leal se debía a una fuerte infección. De inmediato lo trasladaron a un hospital. Permaneció 22 días hospitalizado. El diagnóstico, meningitis bacteriana. Las secuelas, padecer de somnolencia y no poder caminar. Se me echaron piernas, brazos. Y sí, para mí es muy difícil caminar. Ahora, le es imposible trabajar. Depende totalmente de los cuidados de sus hermanas. Señalan que existe la posibilidad de que vuelva a caminar. Esto con ayuda de terapias físicas. Sin embargo, trasladarlo hasta la clínica donde lo atienden no es fácil sin una silla de ruedas. Ellos no cuentan con los recursos para comprarla. Hacen un llamado de ayuda. De caridad, una silla de ruedas para que lo podamos transportar. No para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de él. Nos facilitaría todo. Incluso para trasladarlo al baño. Que tenemos que llevarlo al baño aquí a la hora. Y sí, nos cuesta. Son imágenes de Yuridia Miguel, a quien corresponda Jocelyn González. Bueno, Gamayl Martínez Pacheco, titular del DIP en la Ciudad de México. Cuídese. He escuchado gente que te dice, ¿Tú matas una araña si aparece? Sí, cómo no. ¿Por qué le quitas la vida a un ser vivo? Bueno, le hago unos empujoncitos. No es cierto. La clásica que le da un pisotonazo de aquellos, pero bueno. En fin. ¿Qué hacer? Si ves una araña, vas a revisar si tiene violín para ver si es violinista. A ver si llame la pancita, a ver si eres viuda negra. Pues no, no, no. Y en los estudios internacionales, no sé qué porcentaje altísimo de humanos, 90 y tantos por ciento. ¿Las arañas las hacemos? Con bichos en general, ¿no? No, pero las arañas. Con carachas. ¿A ti te gustan las arañas? Muchísimo, las adoro. Tengo varias en mi cuarto. ¿Te refieres a algún tipo de amistad? Yo a mis vecinos. Ah, es cierto. Te están viendo, te vas a comprar un boleto. Bueno, pues para tu tierra, algo que viene interesante. Nada que Cuauhtémoc, el presidente municipal de Cuernavaca, quien ha estado todos los días en algún tipo de declaración, quien cuando ganó y estaba en campaña, y en ese momento se equivocaba hasta el partido político que lo promovía. La gente de Cuernavaca, te pregunto porque tú eres de allá, dice que ha hecho lo que ha podido con lo que le han dejado. Eso es cierto. Que no ha hecho más porque no le dieron más, pero que te lo tienen muy castigado. Pero que ha hecho lo que ha podido con lo que le dejaron para hacer, con lo poco que tiene, lo ocupa para eso. ¿Es cierto? Con esta muy mala relación que tiene con el gobierno oficial. Con el estatal. Exactamente. ¿A poco no se dan bien? No, hombre. Entre él, Graco Ramírez y el rector de la UAM, traen ahí un circo. Es la noticia a diario. Siempre ellos tres están dando la noticia. Se dan entre los tres. No hay alianza entre ninguno de ellos dos. Más que nada entre Graco y UAM. ¿Y Cuauhtémoc son los de la bronca o cómo? Graco contra UAM. Ahí tienen años, desde que yo trabajaba en medios allá, era la noticia a diario. Y después entra Cuauhtémoc, que todo empezó como un chiste y un circo y nadie lo creía. Y finalmente nos está demostrando que están trabajando. Pero lo que me llama la atención, y te pregunto esto, porque tú eres de Cuernavaca, es que mucha gente en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, pues la gente está contenta con Cuauhtémoc. Tenían su duda. Pero la posición de Cuauhtémoc es, ha hecho con lo que le dejaron de dinero, lo que ha podido. Pero también hay un gran sector de la población que no está ni con Graco, ni con Cuauhtémoc. O sea, es mucha gente que se queja, se queja, se queja, pero no apoya a ninguno de los dos, no trabaja con ninguno de los dos. ¿Pero se quejan por deporte o porque se queja? Yo creo, a las personas a las que me refiero, a las que he visto, que sí es un poco por deporte. Y también lo que he notado es que Graco Ramírez pues tiene como cerquita a un sector con un nivel socioeconómico alto, que dicen por ahí que se ha visto beneficiado, entonces por eso no se quejan. Ese es el tema. Se declara inconstitucional la reforma para establecer que la residencia para ser gobernador del Estado tendría que ser de 12 años y no 5 como estaba establecido. Pero ya puede entonces. El alcalde, hoy alcalde, el presidente municipal, don Cuauhtémoc Blanco dijo que aceptará la candidatura a la gubernatura de las elecciones del 18 si el partido, en cuanto a social, así se lo solicita. Advirtió, voy con todo y a donde tope contra el mandatario perredista Graco Ramírez y los actuales diputados del Congreso local. Cuauhtémoc, hay declaraciones que hay que soltar un poco después. No tan rápido. Todavía te pueden hacer tres candados para que no llegues. Sí te los aplican, ¿eh? Por favor. Ahí está. Blanco Bravo insistió que el gobernador Suijastro, el actual líder del PRD, Rodrigo Galloso, así como los diputados que le sirven en el Congreso local, están temblando y por eso me hacen lo que me hacen. Es decir, los intentos por destruir el cargo de él, ¿no? Y por destituirlo del mismo. Lo quieren quitar de él. El exfutbolista advirtió, yo no se la voy a perdonar todas las irregularidades que ha hecho, toda la lana que se han robado, voy a investigar a fondo y a donde tope. No se las voy a perdonar. Eso es lo que la gente quiere, ¿no? Sea como fuere, que era guapito, que era grandote, que era chiquito, que es mujer, que es... No, 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 no. Estás buscando alguien que venga a poner orden. La primera acción, acabar con los corruptos. Compadre. Qué fumigas. No va a haber suficientes cerraduras para ponerles en las puertas a todos los que tienes que encerrar. Y guardando de a 500 por cuarto. La primera acción, acabar con los corruptos, y sobre la gente que le ha hecho daño al Estado. O sea, hay que sacar a Medio Morelos. Medio Morelos habrá dañado a Morelos. Hay carpeta de investigación, algunos alcaldes y las tienen paradas, la fiscalía. Yo voy con todos, sea el gobernador, sean los diputados. Cáspita, va a estar vacío Cuernavaca los fines de semana. Cuernavaca es lo que vemos más de Morelos, pero la realidad es que tiene zonas muy amplias, es muy amplio su territorio, también tiene buen territorio. Morelos tiene lugares donde urge dinero, urgen recursos, y cuando hablamos de Morelos siempre acabamos en Cuernavaca. Siempre hablamos de Cuernavaca. Es lo que pasaba con Guerrero, acaba Acapulco. Pero no hay mucho más. Y zonas donde se necesita mucho, mucho, mucho dinero. Y ojalá que... Mira Cuauhtémoc, si la vas a hacer. Ya me he divertido mucho yo viendo cómo los traes en jaque. Juraría que es como partido de fútbol. Ellos juegan que vienen por acá, les haces un quiebre, la mueves para acá, la levantas con las dos patitas. Esas son espectaculares. Ese es Cuauhtémoc. Es como un partido de fútbol. Pero no te confíes. No todo es como ir a jugar contra el América. Perdón para los americanistas. Hay equipos también que son buenos jugadores. No dije gente decente, pero buenos jugadores. Si vas con eso y vas a hacer algo, yo creo que el cambio no está en un político de carrera nada más. Puede ser un ciudadano que verdaderamente quiera algo por México. Y es el momento que aquellos ciudadanos que quieren algo por México empiecen a hacerlo. No nada más quejarse. Cada vez que escucho una queja de, es que el gobierno hace quita, ¿tienes pruebas? Demuéstralo. ¿Tú has dado dinero para que esto funcione? Sí, porque si no, no funcionaba. No lo das. En cuanto empiezas a dejar de dar dinero, mínimo te baja la multa o la mordida. Vamos en la pausa. Yo siempre dije, cuando era candidato, que Cuauhtémoc, a diferencia de los políticos, era muy interesante. Me cae muy bien, me cae muy bien Cuauhtémoc. Sí, lo conozco, claro que nos conocemos. Cuauhtémoc nos ha apoyado muchas veces en juguetón. Bueno, creo que todos los juguetones desde hace años para acá nos ayudan, ¿verdad? Sí, es cierto. Y mi comparación con él es, y un político muy interesante, a mi gusto. Los políticos prometen, empiezan la campaña, mira a Trump, ya no le da tiempo ni de acabar el muro. La otra mitología se le fue. Si lo reeligen, sí, pero no creo que pase. Pero bueno, miren, los políticos prometen y ya después, para que ustedes les crean y les voten. Después le dicen que no se pudo porque alguien de otro partido les puso piedras en el camino. Cuauhtémoc prometía goles y cuando los prometía, los metía. Y cuando no los metía, explicaba, pero uno vio que hizo la lucha por meterlo. ¿A cuántos políticos que le prometieron cambios importantes en su municipio, en su delegación, en sus ciudades? ¿Cuántos cambios le prometieron? Y ya se van y ni lo volvió a ver. Hoy en Martes de Fiscales. Si usted conoce o ha sido víctima de algún delito en la zona de la delegación Iztapalapa, el fiscal desconcentrado de dicha demarcación, Víctor Manuel Castro Martínez, lo atenderá para resolver todas sus dudas. Solo llame a la línea ACUSÉ, 5166-2313. Samia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Samia. Sí, señor. Fíjate que estoy recibiendo, ya van varios tweets y varios mensajes, que en la zona de la Gustavo Amadero, de repente están llegando muchísimos ganaderos por las calles, no son avenidas principales, entonces ya están preocupados. Hay presencia de granaderos en calle 8 de mayo, en la colonia Barrio La Laguna, Ticomán. No podemos salir, no sabemos qué está pasando y la gente, mira, aquí se ven los granaderos, van por avenidas no principales, ahí se alcanzan a ver los granaderos cómo van caminando. Este tweet tiene 14 minutos y tenemos otros que la misma, Gustavo Amadero, que sí sabemos qué está pasando, porque en avenidas no principales de esta colonia y en algunas otras de la demarcación se encuentra la presencia de granaderos. ¿Sabes algo, Samia? ¿Tienes informe de algo? La gente está prefiriendo no salir, y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, si de repente empiezas a ver que en tu calle no vives en una avenida principal y empiezan a bajar granaderos, ese día te reportas que tienes granadero. Claro, pero no importa, señor, ahorita mismo me puedo comunicar a la fiscalía a ver qué está pasando y en unos momentos le comento. Y a la Secretaría de Seguridad Pública para ver, porque la gente no quiere salir, y tienen razón, en serio, yo sí, lo digo en broma, pero mejor te reportas con granaderos en la calle, porque no va a llegar a trabajar por granaderos en la calle. Claro que sí. Los niños no los quieres traer de regreso a la casa si estás por esa zona, si puedes poder irse a la escuela. Claro, por seguridad, sí, claro. Últimamente están encontrando una que otra lajita en diferentes demarcaciones, pues la gente prefiere verlo desde la comodidad de su casa, desde la televisión. Gracias, Débora. Lo vemos en este momento, claro que sí. Gracias, Samia, muy amable, te encargó. Con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Víctor Manuel Castro Martínez, fiscal desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Él está recibiendo todas las llamadas, todos los comentarios, sugerencias de su demarcación y de alguna otra demarcación que se acerque, que esté en la Ciudad de México. Pero también le dan orientación a quien requiera orientación, porque la ley aquí y allá debe ser la misma. Y hay una instrucción desde la cabeza de la Procuraduría, en este caso ya Edmundo Garrido Osorio, que es el procurador, de darle un teléfono a los fiscales que funciona 24 horas del día, 365 días del año. Los fiscales hace muchos años eran un personaje que estaba encerrado en una oficina, usted ni se enteraba, sabía ser el nombre del fiscal, pero no sabía ni cómo era. Y ahora desde Miguel Ángel Mancera, esto es desde Miguel Ángel Mancera cuando era procurador, procurador, les puso un teléfono que funciona 24 horas del día, 365 días del año. Es el 30-9-4-6-7-25 y es el teléfono del fiscal Víctor Manuel Castro Martínez. Mi gracias, muy amable, gracias a Edmundo Garrido, procurador. Vamos adelante, vámonos hasta Iztacalco. Nos dicen que esto va sin reversa. Deja su empleo y acude al llamado de un anuncio en el periódico para trabajar como chofer. Se entrevista con quien sería su patrón. El dueño se llama Enrique Flores Verdad Hidalgo. El dueño me dijo que me iba a pagar un sueldo de 2.300 a la semana. Comenzó a trabajar el vehículo. Dice que la primera semana ganó 5.900 pesos. Llega la semana, el día viernes, el señor no me paga. Expresa que trabajó dos semanas en las mismas condiciones. Yo le dije que le iba a regresar el carro. Y es que dice que los gastos que generó el vehículo salieron de su bolsillo. Tuve que hasta empeñar una bocina para poder sacar de los gastos para la gasolina. Quiso echar reversa. Buscó a la persona que lo contrató para devolverle el auto. Está consciente que según el contrato debe pagar 1.500 pesos de penalización. No sabe qué procede con el carro. Dio aviso a las autoridades para evitar que lo acusen de robo. Pero el problema de cuatro ruedas permanece frente a su casa. Yo me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo. Por un otro trabajo que estaba, por generar más ganancias y venirme a trabajar a Uber. Salió toda la contraproducente. Al contrario, me vine para abajo. Para quien corresponde, reportó el función. Vargas Torres. A ver, Samia, pregúntale al fiscal. Esto es una travesura que se me está ocurriendo. El dueño del Uber, que no es el dueño de donde está la tarjeta, lo pone a trabajar. Primero le paga y después no le paga, desaparece, no lo encuentra. Está a nombre de otra persona y no quiere que lo acusen de robo. ¿Cómo se ampara para ello? Porque ya fue a avisar a la Procuraduría, me está pasando esto. Pero, ¿cómo se ampara para que no la acusen de robo? ¿Y cómo se los deja en la entrada de algún corralón para que les estorbe? Claro, claro. ¿De qué? Lo ve. No, a ver, ¿cómo protegemos a este hombre? Me preocupa porque ahora cuida un carro que no es suyo. Claro. Pero debe existir algún documento que vaya ante la Procuraduría y diga, a ver, esta gente no me ha pagado, estoy con el carro, lo entrego a la Procuraduría para que quede como garantía de que yo no me lo lleve, ta, ta, ta. Así es. Ya, cuando se le vengan encima, yo avisé y devolví el carro a la Procuraduría porque tú no aparecías. Y el castigo para quien Mario Mancilla Trujillo, el castigo que tiene ahora se lo va a pasar a Enrique Flores Verdal Hidalgo. Cuando venga a recuperar el carro de Claudia, el trámite para sacar lo debe ser bastante engorroso y el corralón, el arrastre, más el almacenaje, lavado, encerado, pulido. Y si le sacan los golpes, no, le va a salir carísimo. No, carísimo. Pregunta cómo se desampana de esto, porque tiene un carro que no es suyo, que lo pueden acusar de robo. ¿Cómo se ampara a este hombre para que no le pongas una jugarreta? Claro que sí. Señor, le comento, ya hablé a la delegación. A ver, audio, pásame las bocinas que funcionen, las de acá, ¿no? La de acá, porque déjala de allí, no escucho muy bien. Me dicen que el sistema de aguas de la Ciudad de México fue a destapar las atarjeas, pero los vecinos se opusieron que no querían que se hicieran obras ahí, que no hicieran agujeros, y que por eso tuvieron que pedir el apoyo de los ranaderos para poder hacer la obra, que de hecho están detenidas tres personas, tres vecinos que no quieren que se hagan agujeros. A ver, los vecinos no permiten que entren a hacer desazorbiturión que mandaran a la madera. El sistema de aguas de la Ciudad de México que necesita destapar porque se está abriendo. Pide apoyo para poder trabajar. Así es, señor. Pues Débora y a todos los que me hablaron de la Gustava Madero ahí del barrio La Laguna Ticomán, no los entiendo. Van a destapar los hoyos y este... ¿A qué vecino le incomodó? Perdóname, pero ¿quieren morir ahogados en caca? Pues déjenlo ahí, porque les recuerdo que cuando se inunda la ciudad no es agua que manda Dios del cielo. Es el agua que emana, sale, brota de las coladeras y ¿con qué cree que el premio viene cargada? No de pensar que es agua pura que brota de un ojo de agua. Claro. No, 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 no. Bueno. Ya entendí. Bueno. ¿Qué cosa? Gracias, mis amigos. ¿De qué, señor, ahorita vemos esto? Los ganaderos están para proteger a los que van a hacer un trabajo para aquí. A los que van a hacer del sistema de aguas de la Ciudad de México, señor. Gracias, Samir. ¿De qué, señor? Un placer. No sé por qué tengo la idea que aquí tiene un tinte político, ¿no? De partidos. Me da la impresión lo que... Es para... A ver... Miguel Ángel Mancera no es del PRD, pero la gente lo liga a él. A Gustavo Madero, de marcasión de que... Es PRD. ¿Quieren desquiciarlos para que quede mal el partido? Es que ahorita estamos en una época donde los amigos en los puestos de gobierno se empiezan a escupir a la cara para que queden mal y los saquen de las jugadas y quede el otro. Pero bueno. Bueno, contestado. Están los granaderos para que desasolven la zona y los dejen con un buen drenaje. Se me hizo raro, así como me empezó a contestar Samir, que los granaderos se destapan el drenaje. No, van a proteger a quienes lo están haciendo. Gracias por avisarnos. Pero si no los dejan trabajar, después no empiecen con las denuncias del gobierno no hacen nada y miren, estamos inundados de la... ¿Nos llega hasta acá? Hablando de coladeras, urbano. Ya no quería salir, señor. ¿Por? Porque yo le voy a juntar como que los tres temas que hemos venido platicando del programa en una misma nota. Cuauhtémoc, Draco... No, no, no. No, alguien que lo querían culpar por un delito que no cometió, necesito el apoyo de las autoridades, una vecina un poco quejosa. Ya ve, las tres notas se las estoy dejando. Hay gente que no la entiendo y está a nivel república esto, ¿eh? Hay gente que no la entiendo. No le permite a la autoridad hacer, pero le exige que haga. No lo entiendo. Hay barrancos que están a punto de caer propiedades. El gobierno viene a hacer muros de contención. Los tengo documentados, ¿eh? Viene a poner muros de contención para que no se caigan esas casas y sale un vecino que dice, por aquí no entran. Y su casa es la que está abajo. Exacto. O sea, son cosas muy curiosas, muy curiosas. Por ejemplo, lo que acaban de inaugurar es la obra que acaban de inaugurar hoy, que duró dos años. Todos los vecinos no querían, pero se ve que ya el tránsito está fluido. ¿Cuál de las muchas que están...? La de Miscuaki, insurgentes. Ah, ¿ya la abrió? Ya la abrió, no. Hoy la abrió. ¿Y entraste? No, me voy a dar una vuelta al rato. Pero creo que está curiosamente padre, ¿eh? Creo que sí. Era... Me llamó la atención porque los estudios... Nadie quería la obra. Nadie, nadie. Yo fui a reportar. Por arriba hicieron en insurgentes, Miscuaki, todo ese cruce, patriotismo, revolución, todos esos cruces que tiene. Hicieron unos semáforos de vuelta a la derecha, izquierda, zig-zag y para que salgas a donde querías. O sea, un laberinto. Se necesitaba, en serio, un guía de turistas para poder circular por ahí. Era la solución más rápida y menos costosa porque los vecinos no lo permitían. De repente, les hicieron una obra que tardabas en cruzar eso media hora. Exacto. O estás en cuatro minutos, cruzaste en cuatro minutos ahora. Voy a ir, al rato voy, le abrieron hoy a las cinco de la mañana que me quiero dar una vuelta. ¿Por qué no fuiste a esa hora? Estaba yo haciendo otro reportaje con Morfeo, con Morfeo. Estaba platicando yo con él, dije, al rato voy, al rato voy. Permíteme, Oscar, a las cinco de la mañana no puedes salir a trabajar. Ahí está. ¿Sí va? Ajá, vamos a ver. ¿Para qué lo mencioné? Mejor vamos a ver esta nota. Vámonos, púchale. Suelto me embarco. Adiós. El Twitter tenía un nuevo mensaje para mí. Ay, casa en aparente abandono, lleva días con fuga de agua, se encuentra en la calle Adolfo Prieto entre Eje Ocho Sur y Parroquia. Al llegar a estas calles de la delegación Benito Juárez es un hecho que la casa está abandonada y se nota porque en algunos lados se le sale el agua, solo que no tenía más datos, hasta que salió una vecina, de esas que no les gusta el chisme, pero que saben todo. No creo que se metieron para robar algo del agua porque la casa estaba aquí, algo de la llavecita. Mandé al urbandrón a ver si podía ver algo desde el aire, pero al parecer la afectación queda bajo techo. Nuestra comunicativa vecina piensa que alguien se metió a robarle parte de la tubería y es por eso que en las madrugadas que regresa la presión, el agua se fuga. Ya no tiene llave, nada más se salió. No se salió el agua. Ahorita ya no se puede salir. En un afán de tener más información, la vecina quería que yo me metiera a la casa a investigar. Se empuja a la puerta hasta abierta. Pero no, insistía por más excusas que yo le daba. Porque si ustedes se empujan a la puerta, la abren. Pero no, ella quería la información. ¿Qué le cerraron? No. ¡Chale! ¿Y yo qué soy? Pues, ¿cómo va, jefe? Sí, confirmamos que la casa está deshabitada. La verdad dicen los vecinos que sí fuga el agua, pero es por las madrugadas alrededor de la 1, 2 de la mañana es cuando usted oye el chorradear. Vamos a buscar las autoridades correspondientes y si quieren los acompañamos a ver qué está pasando, ¿no? Ahí venía mi Twitter. Ya lo vieron. Pues, que se twitter y yo voy a seguir reportando para quien corresponda. El urbanito, ¿no? Y aparte que le den una... Pues, una barridita, ¿no? Oye, es que ella decía que a alguien... Fallaste. A alguien se quería... Fallaste. No, no, no. Porque claramente te dice la señora amablemente, ella le empuja y dice esto es para un hombre. ¿Qué hiciste? Ni un esfuerzo. Señor, es que si a uno le empujaba así se podría abrir. ¿Qué tal si yo le abría? La señora dice que ya alguien le abrió y que le robaron la tubería y que por eso en las noches se fuga el agua, que ya no se puede cerrar. Se robaron la tubería. Sí, yo creo que a alguien cobre o algo de haber robado. Entonces, pero la señora no sé cómo tiene tanta información y ella quería ver por sus propios ojos, pero me decía a ver, tú empújale, bríncate. Se necesita un hombre que empuje. No, ya al final... Y fallaste, ¿no? Ella quería que yo sacara la puerta y digo, es que no se puede decir sí, nada más que sinta forza de hombre. Dijo, ¿qué onda señora? Vamos a calmarnos. Por las noches sí, cuando regresa la presión todos los vecinos ahí en la del Valle, se fuga, impresionante. Pues, no sé si esto sea allanamiento de morada en trascerrar la llave, pero la autoridad tendrá que tomar cartas aquí en el asunto, o sea, no cartas, plomeros en el asunto para poner un alto a ello. Es una casa que tiene características de no ocupación, o sea, a lo mejor abandono, pero alguien sí tiene que venir a cerrarla porque es un crimen seguir tirando agua. ¿Se puede cerrar de afuera? Yo creo que sí, va a tener algo por ahí. En la banqueta debe haber algún pequeño registro, pequeñito, pequeñito, dos martillacitos, lo botan y hacen así la llave. Sí, como si no apagar agua, ya que van y te la cortan, pues así, que le hagan. Y ya cuando venga el propietario o aparece el propietario o alguien, no, pero sí lleva mucho tiempo deshabitado, ya lleva un ratito, se ve. Se les está cargando ahí la basura, los que toman café y lo tiran, cigarrillos, chocolates, golosina. Ah, pues qué tristeza, abandono total de la casa. Ni modo, su historia tendrá. Pero la señora la tiene toda, ¿verdad? Y los vecinos, ¿qué te dijo que hace cuánto tiempo está deshabitado? Que ya la casa lleva deshabitada como dos meses, pero que fuga como 15 días. Todas las madrugadas amanecen ahí los charcos de agua. Cuando llega la presión en la madrugada. ¿Y no conoce la señora a los que viven ahí? Los conocía, pero dice que la rentaron. A los legítimos dueños la estaban rentando y los inquilinos se fueron hace como dos meses. A ellos no los conocen. ¿Por qué no hablar de los legítimos dueños? Pues yo creo que sí, pero la señora no quiso proporcionarme más información de la que quería que yo sacara. Era como un intercambio, tú me dices qué está pasando ahí adentro y ya te leemos. Jefe de la señora de la Benito Juárez, darte una vuelta compadre, echaron un ojito y pide el apoyo de Ramón Aguirre Díaz cerrar la llave por fuera. Si ellos tienen una fuga, a lo mejor no se han robado nada y tienen una fuga, se fueron los vecinos y reventó la tubería. Mira, fíjate, es una historia más cool. Reventó la tubería y no hay quien la cierre. Bueno, pues puede llegar la autoridad y por aquí, por donde vemos el poste, por aquí, debe existir alguna forma de cerrar. Y listo. Y así no hay allanamiento de moral. Exactamente. Casi te vas a un ilícito, ¿eh? No, no, señor, yo me cuidé. Ya lo veo a la señora y el detenido con la carita así como presunto y su casquita amarilla. Ella me dijo. A ver, ¿me lo puedes hacer el efecto para ver cómo se vería? ¿Sí lo puedes lograr allá arriba? ¿El urbano con la carita blureada? Sería padre, ¿no? Eso. ¿Puede o no? Están, sí. A lo mejor, sí. Sí. Tú y la señora detenidos por haber abierto la puerta. Y él quiso demostrar que era muy hombre, que él sí era hombre. Sí, es que sí me dolió el orgullo cuando dijo, se necesita fuerza de hombre, me dice la señora. Ahora, me quería dar de picones para que yo abriera esa puerta. Que sí. Pero a ti, no te pica nadie. De haber querido señor, yo con un dedo la abro. Pero yo no quise. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Puede una pausa? Estaría padrísimo. Fui la señora. Rulladitos y con tu casquita. La pijama de cebra. ¿No? Aquí no es de cebra, ¿verdad? Beige. Beige, ¿verdad? Caki. Es que de cebra se ve más bonito. De cebra, nada más el sheriff de Maricopa, ¿no? Los ponía en cebra. Vamos a ver. Ahí está. Es el presunto. Ponlo ahí. Ponlo ahí. No te muevas. Gracias. Él y su cómplice. Él. Ella y su cómplice. Él tenía la fuerza de un hombre. Abrió la puerta. Sí. Ella el intelecto. Es la fuerza bruta. Ella bien abusada. Y él abrió la puerta. Conexión Acusé en tu ciudad. Bien. Vamos con Mariana y Parrea. Ya está listo. Allá desde la comarca lagunera. Vamos hasta Coahuila. Mariana, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde la comarca lagunera. Y en esta ocasión les presento a Raquel, una mujer que padece artritis desde hace más de 30 años y ahora solicita una silla de ruedas eléctrica. Vamos con el reporte. Raquel es una mujer de 59 años de edad que padece artritis reumatoide, enfermedad crónico-degenerativa que afecta las articulaciones del cuerpo, en la cual el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos, incluidas las articulaciones. Dolor, molestia en cada una de las articulaciones. Si es que el artritis es algo que te deteriora, que no nada más te duele un pie o nada más te duele una rodilla, no te duele cada cosa que mueves. Hace poco más de 30 años le fue diagnosticado el padecimiento de artritis y su vida le cambió drásticamente. No puede realizar actividades cotidianas como cocinar, escribir o caminar por sí sola. Sin embargo, ha salido adelante y día a día lo ha demostrado. Utiliza un andador para trasladarse de un sitio a otro, pero este la limita en sus labores, pues no tiene la posibilidad de salir de su hogar por su cuenta. Ahora que su enfermedad ha avanzado, requiere una silla de ruedas eléctrica. Poderme movilizar yo sin cargar tanto peso en mis hombros, en mis codos, y no seguirme deteriorando día con día. Raquel, como testimonio de una persona con artritis, pide a la comunidad que reconozca este padecimiento y lo atienda de inmediato ante el primer síntoma. Asimismo, solicita la donación de una silla de ruedas eléctrica para poder trasladarse cómodamente, ya que por el momento no tiene los recursos necesarios para adquirirla. A quien corresponda, Mariana Iparrea. Raquel tiene la esperanza de vivir una vida digna y una silla de ruedas eléctrica podría facilitarle bastante su día a día. Hasta aquí la información, muchas gracias y saludos desde la comarca lagunera. Gracias, Mariana, muy amable. Gracias, Salomé Iván, si eres tan amable. Paulina, Paulina, Pau. Señor Garralda, buenos días. Hola, ¿qué tal? Sé que ahorita no estamos para pedir favores a Texas, andan muy golpeados, pero en cuanto puedan, si me ayudas, haciendo un contacto con One Stop, One Group, a este, a ver si de casualidad nos pueden dar alguna de las sillas de ruedas eléctricas que habíamos platicado. Claro que sí, nos ponemos en contacto con la fundación. Muy amable, mil gracias. Estamos pendientes, señor. Este urbano. Sí, ¿no quieren que vaya a la comarca lagunera? ¿A qué a la comarca? A ser urbano, señor, por allá, yo, no conozco. Oscar. Sí, me van a dar, me van a dar. ¿Qué pasó? Ando buscando una urbanita por allá, ya ve, expandiendo territorio, expandiendo territorio, quiero que se una la gente. ¿Te gustó Mariana y Parlero? Ah, ¿cómo crees, señor? Yo soy un hombre casado, un hombre casado. Sí, claro. ¿Por qué no la traen? Más claro, ¿qué? Oscar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, señor, los problemas que usted me mete. ¿Yo? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Sáquenla ya. Pues no sé, tú y esta bola de perros que estuvieron ahí, mira Mariana, mira Mariana. A ver, ¿de qué fue la nota de Mariana? Piénsalo. No me acuerdo. Conexión ACUSE en tu ciudad. Ah, de una silla de ruedas eléctricas que necesitamos estoy pidiendo, pero estaban distraídos tú y quiero que sepa que el urbano y ocho que estaban ahí, estaban ahí en él. No, señor, no, señor, yo siempre he respetado a mis compañeras, siempre. ¿Por qué no le invitas a que venga a hacer lo del urbanito? No, mejor otra cosa, mejor otra cosa, es invítala, pero a hacer otra cosa. Pero yo creo que me lo van a dejar discapacitado cuando llegue a su casa. Sí, mi mujer sí me va a dar con todo. Yo voy a necesitar las sillas. Te lo agradecemos mucho. Un placer verlos hoy. Y tal vez sea la última que nos veamos, pero no, no te apures. Ya conmigo en el estudio, Rodrigo Galván de la Seas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te portas? Bien, gusto saludarte. Igualmente. ¿Tú no quieres mandar saludos? ¿Tú también allá de la comarca lagunera? ¿No te gusta a ti? Yo sí me meto en problemas fuertes. La merna, bajas de afeitar, masticarlas, es como riesgoso, ¿verdad? Yo sí me meto en problemas fuertes. Pues él no los tiene gratis. Pero le vale, ¿no? Yo no le doy nada. Ándale, Rodrigo. Es bocón, es bocón, es bocón. Pero bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Todo tranquilo? Bien, de eso se va a tratar hoy, Jorge, del ánimo de los mexicanos. Uy, ya, gracias. Es correcto. Ahorramos todo el estudio. ¿Gastaste todo lo que es las eras de hemotecnia, que es un ejército de gente que pregunta vía telefónica, de puerta en puerta, las salidas del metro y todo? ¿Todo ese ejército de gente lo gastaste para una respuesta que te la puedo dar yo? ¿Dónde está el ánimo de los mexicanos? Por el suelo, hermano. Sí, sí, sí. ¿Para qué gastaste en eso toda la infraestructura? No sé si eres la más grande empresa de las más grandes. De las más grandes de México y a nivel de América Latina también, con reconocimiento internacional, gastando toda tu fortaleza. Es un gasto estúpido impresionantemente caro para preguntar algo que me puedes hablar por teléfono y decir, Jorge, ¿qué opinas del estado de los mexicanos? Pues estamos por calle de la amargura. ¿Cómo es? Le dimos un giro. Le dimos un giro. A ver, a ver, ¿qué te parece? Déjeme, vamos primero, vamos a entrar aquí directo con esto para lo que es la forma electrónica de votar. ¿Cómo se llama esto, el megafón? ¿Se llama el megafón esto? Ah, pues pónmelo aquí, Uy, yo te encargo. Ahí está. El tema es, ¿qué le hace falta para invertir, salir adelante? ¿En qué temas cree que le falta invertir para salir adelante? Educación, seguridad, salud y bienestar. bien, ustedes van por una encuesta de seguridad pública y él va por una de estado de ánimo. Bien, vámonos. Me gustaría, te escuché hace rato que decías que iba a empezar este año la política y quiénes van a ser los candidatos para el próximo año. Me da una flojera tremenda porque ya empezamos un año en México. Terrible. Terrible. Cuando vienen elecciones presidenciales y se juntan muchos estados, muchas presidencias municipales, mucho la ciudad de México, delegaciones o alcaldías y empiezan las elecciones, todo el mundo empieza a encuerar a los contrincantes y decir que es una mierda y que robaron y que hacen esto y que se metieron a aquello y que, por Dios santísimo, es una encuerarse y después, alguno de esos desprotegidos de la imagen, porque todos son, no hay uno que se salve, por Dios santísimo, todos son cochinos según ellos, entre ellos se dice, no, tú agarrabas y tenías novia y te pescaste la lana de él, se acusan todos y al final de toda esta porquería, uno va a ser el jefe. Uno gana, ¿qué es lo peor de todo? El menos peor, ¿no? O el que alcanzó a mentir más rápido para que, no, 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 lo hacen para desprestigiarme. Sí. ¿Cómo va la huelga de hambre de Barton? ¿Está preocupado? ¿Está bajando de kilos? ¿Te va a caer muy bien? ¿Va a hacer el anuncio de alguna empresa de adelgazamiento? Tranquilo, lo que tiene que hacer es agarrar lo que no es suyo y cuando lo quieran entambar por mucho tiempo, ponga una huelga de hambre. Perderá 20 kilos. Sin medicamentos. De forma natural. Y el otro día me mandaron una nota de el daño que le va a ocasionar en su cuerpo, el daño que le hizo al Estado es superior a su cuerpo. Perdón. No, no. El Estado de ánimo, ¿por dónde? El Estado, convencer a los mexicanos no es lo mismo un pueblo, un país que se sienta triste, se siente enojado, se siente impotente o a un país feliz, alegre. Entonces, los políticos tienen que entender esto y esta encuesta va por ese sentido. En este momento tratamos de traducir a los mexicanos para saber a qué México se van a enfrentar lo cualquiera que quiera gobernar la Ciudad de México, algún Estado o el propio país. Entonces, te quiero dar unos datos duros antes de entrar a la escuela, a la escuela, perdón, a la encuesta. de los 80.7 millones de adultos que hay en este país, el Inegi nos dice que solamente 10 millones, 10 millones de mexicanos se sienten algo o muy insatisfecho. ¿Algo o...? Muy insatisfecho. Insatisfecho. Exactamente. O sea, 34 millones dice que se siente muy satisfecho y 32 millones dicen que se siente algo satisfecho. Bueno, por eso la encuesta que vamos a ver ahorita aquí en México a hacer estudios de opinión, tú no le puedes preguntar a la gente, oye, ¿tú cómo estás? Porque te van a decir siempre muy bien. Jodido mi vecino. Yo no. Entonces, cuando nosotros preguntamos, distinto a la encuesta del Inegi, vemos que la gente cuando ponemos en tercera persona y nos vamos directo a la encuesta, ya cambia el asunto. Claro. Entonces, preguntamos, ¿el 2017 está siendo un año difícil para México? La crisis económica, la lucha contra el narco, el gasolinazo son algunos de los problemas que nos aqueja. ¿Usted cómo percibe el estado de ánimo en las personas frente a los problemas? De los demás, no el suyo, usted está bien, los demás. Y nos vamos de uno en uno. Híjole, es más fácil hablar de tu vecino que hablen de ti. Ajá. Entonces, primero, oye... ¿Usted cómo ve a los mexicanos? Exacto. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ve a los mexicanos? ¿Los ve contentos, tristes, optimistas? Sí. ¿Tú cómo estás en el tema de la pobreza? No, yo estoy muy bien, muy bien. Mi calle y mis vecinos, ellos sí están muy mal, pero no, a mí me va bien. Es la forma de contar a mexicanos. Así es, entonces, nosotros traduciendo el tema, cambiamos y fíjate cómo cambia radicalmente los resultados. Porque al preguntar al vecino de frente también opinó el vecino que acaba de decir que tú estabas padrísimo. Exactamente. Cuéntame. ¿Cuánta gente se siente optimista o ve un ánimo optimista en los mexicanos? Solamente el 34%. 62% no percibe optimismo en los mexicanos. Paso, me he hecho. Impotencia, que esa es una de las cosas que nos salen en espontáneo en todas las encuestas. Yo me siento no solamente enojado, me siento impotente, una impotencia de no poder hacer nada para cambiar las cosas. 80%, 8 de cada 10 mexicanos Jorge hoy se siente siente impotencia por no hacer las cosas. Siente impotencia por no poder hacer las cosas. Un exceso de impotencia lleva a otras potencias. Un país que 8 de cada 10 sienten impotencia. No pueden solucionar las cosas porque todo está mal. 61% tiene esperanza. Vivimos de la esperanza en este país. 61%. Pero ya hay un 36% que es histórico, alto, el 36% es muy alto de otros años. Es una encuesta que hacemos anualmente. 36% Jorge nos dice que ya no se siente esperanzada en nada. Es fuertísimo. Históricamente ¿cuánta gente traías aquí? 12%, 8%, una cosa así. Como 20% en los lugares más altos. Donde estaba la cosa de la fregada. La gente que no tenía esperanza era un 20%. 20%. Estamos en 36%. Sí, señor. Y eso es responsabilidad de nosotros, de las autoridades, de Trump, del mundo, del clima, de todo, ¿no? Sí, cada quien se lo puede atribuir a su situación económica o a su autoridad más cercana o al gobierno o a su primo. Pero lo triste es que hoy 4 de cada 10 mexicanos ya no tienen esperanza. Paso mucho. Triste. 77% de las personas se siente enojada. ¿Por qué? Por distintos temas. ¿No? Enojadas, sí. 73% tiene miedo. Sí. Somos un país en el que 73% dice que tiene miedo. 66% se siente capaz, pero hay un 25% que nota que los mexicanos no somos capaces. Ya perdimos hasta... Sí, es... Hasta el don de la aventura de me la juego. Oye, 8 de cada 10 nos dice que se siente angustiado. ¿Tú sabes lo que es tener un país donde 8 de cada 10 personas se sienten angustia todos los días? 60% dice que se siente fuerte, pero todas las positivas, insisto, siempre históricamente salen mucho más altas. ¿Hoy están bajas? Hoy están bajas. Hoy el 60% dice que sienten a los mexicanos fuertes es muy bajo. Muy bajo. 70% se siente desesperada, 77% siente incertidumbre. A ver, suma al urbano a Oscar, a mí. Súmanos aquí para que suba esto al 80. Tenemos incertidumbre, yo ya tengo incertidumbre, ya no sé a veces si lo que me ofrecen es mejor o peor y con la leyenda esa de abuelita de más vale conocido que bueno por conocer, más vale conocido que bueno, no, 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 yo ya estoy cansado, estoy cansado de las promesas incumplidas, estoy cansado, ahí estamos. Estoy cansado, estoy fatigado de ver como hoy lo de Duarte a mí me indigna mucho, muchísimo, y sé que a mucha gente más me contó, no soy veracruzano, soy mexicano, soy ser humano y tengo sentido común, por eso me indigna, me indigna ver como tratan de quitarle los daños que le hizo, no fue tan grave, si a él lo sueltan o él se queda guardado, no tiene idea usted qué cambio va a tener la familia de Duarte viviendo, van a vivir como marajás, como si hubieran sacado petróleo en su tierra y no lo tenían, se volvieron ricos de la noche a la mañana, sin huelga de hambre seguro, sin huelga de hambre, con huelga de hambre, y el guardado, la familia, los suegros, la esposa, los hijos, van a vivir como marajás, no tiene usted idea de lo bien que van a vivir, y esas cosas ya nos tienen cansados los mexicanos, pescan a uno y 80 se van con la cartera llena, no, frieguen el día, ¿cómo no vas a estar ya con esas incertidumbres de serán buenos? El número más alto de la encuesta con 84% es hartazgo, ¿de cuánto preguntarnos a nosotros si hubiera llevado 93, compadre? Está fuertísimo, ¿no?, que 84% nota hartazgo en los mexicanos. Pero esto es un material histórico que hay que compartir. Claro. Oye, te digo a dónde vas a mandar copias de esto, ajá. 58% dice que no se siente resignado y el 66% dice que no es indiferente a los problemas. Antes, o históricamente, cuando hacemos esta gráfica, esta pregunta, esta encuesta, era antes. Bueno, la gente se siente sin esperanza, pero capaces para salir adelante. Ok. Tenía miedo, no sentía miedo, pero sentía mucho enojo. Ahora, no encuentro un punto positivo. Uno, sí, hay impotencia, desesperanza, enojo, hartazgo, miedo, angustia. Entonces, las próximas campañas electorales para escoger presidente se van a basar, como tú lo dices bien, en desacreditar al enfrente. Ya, ya, ahorrenselo. Ya sabemos que todos, todos van a decir que agarraron todos. Todos van a decir que hicieron mal las cosas el otro. Todos van a decir, ya, y las propuestas, pero reales. Y no que me las firme, firmele testigo. No, 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 las que sí va a poder. Confío más en alguien que me diga, voy a hacer 14 kilómetros de la camión, de la carretera de 87. 14, nada más se puede en 14. No me da el tiempo, no me da el dinero, ¿para qué te prometo otra? Que te prometa, los otros te están mintiendo. Eso, se llama una campaña más propositiva. 14, son 80 los que se, mi tiempo me da para 14 y el dinero todo, 14, no se puede más. Eso, la honradez en una campaña, no lo que los políticos piensan que es honradez, no, 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 pero bueno. Ahora, y la última que es la que me deja con un peor sabor de boca, Jorge, ¿qué efecto considera que los problemas se están generando en la sociedad mexicana? Igual, antes era unión, los mexicanos consideramos, todos por unidos. Ajá, decíamos, bueno, sí estamos, pues de la tostada, pero unidos, estamos unidos, vemos un México, un país. Ahora, nos dicen que estos problemas se están provocando divisiones y enfrentamientos entre los mexicanos. Cierto, lo estoy viendo así. Y eso sí, para que veas, en este país era lo que nos mantenía vivos. Y esto ha sido producto de todos los partidos políticos, no hay un bueno y un malo, todos los partidos políticos al desacreditarse entre unos y otros y decirnos que los de un color son malos, que los del otro color son buenos, eso nos ha hecho quedar en colores, en partidos, en personas, viejo, a ver, México no somos partidos, México no somos una persona, un líder, no, 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 México éramos muy unidos y lo que me estás diciendo me está espantando. Los propios mexicanos dicen que notan ya divisiones y enfrentamientos entre los propios mexicanos. Eso está más lo que yo. Ahí es donde programas, donde ejercicios como los que se hacen en este programa a finales de año cobran muchísima relevancia y más ahora que la gente se siente desesperada. Pues sí, lo noto yo en las peticiones que tenemos. Te voy a hacer varias preguntas porque las tengo en el Twitter. Primera, ¿podrías mandar una copia al presidente de la República y a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno para que entiendan? Sí, porque entre ellos están los competidores que quieren ser el próximo presidente que vean cómo está el país que la revisen y de ahí lancen sus campañas y les pones un agregado no les digas que dije yo pero nada más les pones para los próximos candidatos respeten, propongan y díganme lo que en serio van a hacer. No sueños guajiros. Trump, el presidente del país más poderoso del mundo, más rico, todas esas leyendas que nos dicen siempre no puede construir el muro. Prometió un muro, lo puede construir, se le acabó el tiempo políticamente hablando no tiene tiempo para hacerlo, no tiene tiempo para construir. Pero bueno, imagínate, él que tiene toda la lana del mundo no pudo construirlo. Prometanlo lo que sí va, no me prometan, díganme lo que va a hacer que sea neta. Ahora, ¿cómo haces las encuestas? Me preguntaron el otro día, ¿cómo este tipo que va contigo, Rodrigo Galamán de las Heras, hace una encuesta? Tengo tiempo para que me explique esto, ¿cuánto tiempo tengo? Una pausa. Una pausa. En un momento de regreso para que nos explique cómo Polines hace la encuesta, todos saca estos puntos de vista. Bien, Rodrigo, ya desde de un otro lado, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo me sobra? Voy a tener espacio con Calli. Oigan, cuando acabe, nada más me dicen si tengo espacio con Calli, ¿sí me da tiempo con Calli? ¿No? ¿Cons? ¿Me da tiempo todavía? Sí, ok. ¿Cómo hace la encuesta? La gente me preguntó, ¿de dónde sacas estos datos? ¿Cómo puedo creer una encuesta como esta? ¿Cómo la hicieron? Dame el mecanismo de ello. Sí, porque además mucha gente te dice, a mí nunca me han encuestado, ¿no? Entonces, ¿cómo? A mí me hablan muy a menudo, pero yo sé que en las reglas del juego está que un agente de medios de comunicación no debemos participar en las encuentras. Entonces, avisas, trabajo en medios de comunicación y ahí mismo me dicen, gracias, muy amable. Sí, normalmente es por el tipo de encuestas, pero bueno, hay de varios tipos, de las hacemos la mayoría de las formas, pero estas en específico son entrevistas telefónicas. Sí. Ahí tenemos un call center y hay un ejército, como bien dices, de personas llamando a las casas, haciendo la encuesta en todo el país. Es una muestra representativa, son 500 entrevistas, eso es una muestra suficientemente representativa del universo de mexicanos. Esto nos da la oportunidad de ver, se hacen a nivel república, nos da la oportunidad de ver más o menos cómo pensamos todos los mexicanos, que cuando, si nos encuestaran a todos, podría haber un factor de error de más o menos dos, más o menos tres, es más o menos lo que juega, pero es muy aproximado de la realidad nacional. Y si usted siente que le acomodaron las respuestas que no dio, pues venga, hay que cambiar el estado de ánimo. Mándaselas con copia a todos los que te dije, presidente, gobernador de los estados, diputados, senadores, asambleístas, presidentes municipales, delegados, jefe de gobierno. Todos, todos. Se las manda la copia para que ahora que todos, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser gobernador, todo el mundo quiere ser jefe de gobierno, todo el mundo quiere ser presidente municipal y delegado. Con tanto méndigo jefe, ¿dónde estamos los apaches? Y en las propuestas, díganme lo que pueden hacer. Sepan, porque ni siquiera muchos conocen cuánto tienen presupuesto, tengo 500 millones, ¿para qué alcanza 500 millones? Nada más puedo hacer esto, esto y esto, pero es que el otro nos ofreció hacer 800, no le alcanza, no le alcanza, le pongo el ejemplo de Trump, no tiene el dinero para el muro, no le dan los días de su gobierno, y menos si lo sacan ahorita, nada más faltan seis personas para votarlo, no le da el tiempo para construir el muro, una promesa campaña de las mentirosísimas, ahí está, voy con Constanza, tengo tiempo ir con Cons, Cons, nada más te saludo, pues vas a tener que cambiarla porque Rodrigo se puso a dar miles de explicaciones, se puso a hablar hasta por los cosas, gracias Cons, ¿de qué? Muy amable, gracias Urbano, si no te hubieras extendido con tus chuleadas, ya dile a tu mujer que es una broma que te retaron, tranquila, le dijimos que si no lo hacía, Oscar no lo iba a invitar a comer el día de hoy, entonces tuvo que ponerse a chulear a todo mundo, y menos mal que le tocó que fuera niña, tranquila, nada más te aviso para que no le cargues calor, lo retaron, lo retaron aquí el productor, se puso, ¿cuánto que no lo haces? Y no lo iba a hacer, pero lo amenazaron, ya con esos viajes que nos quedó el penón, ya con eso ya la libré, señor, gracias, muchas gracias, hoy vas a dormir con el penón, pero bueno, pues te agradezco mucho, Rodrigo, no levantaste el ánimo de la familia mexicana que nos ve, nos arruinaste, pero bueno, el estado de ánimo de los mexicanos, salimos a la calle, ¿lo puedo sacar ese? ¿o tampoco tengo tiempo para ese? Pues ya corra ese, me traigo así muy castillado. Yo siento que trabajando mucho, tenemos que ganarnos el pan de cada día y poder sobre existir nosotros mismos. Yo creo que el trabajo duro y constante es lo que hace que el mexicano pues salga adelante. Que no dejarse caer por las mismas situaciones, hay que siempre salir adelante con el apoyo de la familia. La clave es trabajar, trabajar duro, si queremos que el país salga adelante, cada quien tiene que poner su granito de arena para hacer que las cosas fluyan. Pues yo creo que seguimos teniendo como esas ganas, ¿no? Algunos de seguir saliendo adelante sin importar todo lo que pase a nuestro alrededor, sino esas ganas de por nosotros salir como mexicanos. Lo que quiere decir que ahora a quien le preguntaron por salir de la tele y preguntarle positivo pues te dice algo muy lindo. Sí. La realidad es que quiero a México, amo a México, amo a los mexicanos, respeto a las autoridades. Lo que yo quiero que me hagan otra vez es que me pierdan el respeto de las autoridades a mí. Díganme la verdad, díganme lo que pueden hacer. Yo lo respeto, ¿por qué no me respetan a mí como ciudadano? Felicidades a Ramses Barona, su cumpleaños y el día de hoy. Es una de nuestras momias egipcias que tenemos aquí, por eso Ramses II. Felicidades, enhorabuena. Nos vamos. Mírias en nombre de todo este equipo soy Jorge Arnaldo y un consejo, ¿sabe qué? No se dejen. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. . . . . . . . . Gracias por ver el video.